dice un fabricante de tapices dispone de 500 kilogramos de hilo de seda 400 de plata y 225 de oro que se fabrica dos tipos de tapices A y B para los de tipo A se necesitan 1 kilogramos de seda, 2 kilogramos de plata y para los de B 2 kilos de seda, 1 kilo de hilo y 1 kilo de oro cada tipo vale 2000 euros, de tipo A y de B 3000 euros entonces tú tienes que hacer 3 ecuaciones con 2 cosas los tapices de tipo A vamos a hacer X y los tapices de tipo B va a haber una cantidad de Y que vamos a fabricar entonces si para cada tapice de tipo A se necesita 1 kilo de hilo de seda vamos a hacer una ecuación para seda que tenemos 500, pues será 1 por X 1 kilo para cada tapice de tipo A y 2 kilos de seda para los de tipo B 2Y y eso tiene que ser menor o igual que el total que hay que son 500 vale, el 1 no hace falta ponerlo 1X es X otra ecuación para la plata dice que para los tapices de tipo A necesito 2 kilos de plata 2X para los de B, 1 kilo de plata 1Y voy a poner Y y eso tiene que ser menor o igual que 400 kilos de plata que tengo y luego de oro 225 de oro que solo lo usan los tapices de tipo B vale, entonces que son Y 1 kilo de oro Y tiene que ser menor o igual que 225 hilos de oro que tengo aquí hay 3 condiciones en B de 2 vale, y luego las 2 de siempre que son que X es mayor que 0 y mayor que 0 ok que ni las pongo tú las pones en el examen y luego la función de beneficio es dinero que voy a ganar si vendo uno a 2.000 y otra a 3.000 vale entonces que tengo que hacer tengo que hacer todas las combinaciones posibles ya no me vale con 2 nada más vale porque ahora hay 3 ok entonces lo de siempre tengo que dibujar las 3 y pero esta tengo la ventaja de que es una recta muy simple vale como siempre el 0 para 0 va a valer 250 para que la Y valga 0 igual o 500 menos X igual a 0 y me da 500 aquí si X vale 0 me da 400 y para que Y valga 0 400 menos 2X tiene que ser 0 X igual a 200 y aquí es 225 vale para el número que sea vale 225 entonces si yo dibujo la gráfica me queda a ver como la hago azul roja y verde y nos pone 100 200 300 400 500 ¿vale? azul 0 250 500 0 roja 0 400 200 0 verde 225 y ya te digo que las 3 están por debajo ese paso me lo voy a saltar porque las 3 pillan por debajo puede comprobar pero no voy a comprobar o tú lo tienes que hacer obviamente entonces fíjate que el área tiene a la recta verde ¿vale? entonces ya no vale con todos los puntos de entonces que bueno que el 0,0 sí que es fácil de calcular este que es el 200,0 también el verde que le voy a llamar C que es el 0,225 pero ahora tengo estos dos puntitos el azul con el verde y el rojo con el azul el azul con el verde es este con este o sea igual a 500 menos X partido 2 igual a 225 es muy fácil porque solo tengo que sustituir Y por 225 el 2 pasa multiplicando queda 450 igual a 500 menos X y X da 50 y Y da 225 se le voy a llamar el punto de que es este y luego el azul con el rojo que vamos a llamar punto E que va a ser Y igual a 500 menos X partido 2 Y igual a 400 menos 2X da igual ¿verdad? X igual a 100 y igual a 200 y ya tengo los puntos pasa la tabla con todos los puntos A, B, C, D y la que voy a hacer porque esto tiene un punto más y hay que hacerlo también el A es el 0,0 el B es el 200,0 C, 0,225 el D 50,225 y el E 100,200 y esto lo sustituyo en la función de beneficio y me da y no vendo nada ganó 0 vendo 200 400.000 0 de 1 3.000 por 225 675.000 luego 2.000 por 50 más 3.000 por 225 775.000 luego 2.000 por 100 más 3.000 por 200 800.000 donde más ganas este y es el que tiene que hacer y ahora el otro que tiene dos partes 1.000 Elepr negatively más